Luciana Mantero es periodista, también ha investigado y luchado mucho por este tema. Isabel Rolando es especialista en medicina reproductiva. Gracias, buenos días. Gracias por estar. Gracias por invitación. Han escrito en consecuencia y lo van a seguir haciendo seguro. Sí, bueno, yo soy ex presidenta de Concebir, que Concebir es una asociación civil que estamos trabajando hace 20 años. Y estos temas nos competen por haber pasado también el tema de la infertilidad. Nos juntamos, mamás que hemos logrado nuestro gran deseado hijo a través de estas técnicas y luchamos para poder ayudar al que le pasa lo mismo. Y quería hacer una aclaración, o sea, lo que dijo Milba es tal cual, la trombofilia no es, es una enfermedad que se puede tener su bebé en su panza con tratamientos con heparina, no es necesaria un vientre subrogado, lo que nosotros estamos llamando gestación por sustitución. No madre sustituta, porque madre es la que tiene la voluntad procreacional de tener ese bebé, que ese es el gran tema que nosotros tenemos que discutir. Desde lo científico, desde las organizaciones sociales, desde los libros, queremos llegar a la sociedad con este tema bien puesto, porque a nosotros nos ha costado mucho trabajar estos temas. Desde el tema legal nosotros estamos presentando, hemos presentado un proyecto a través de la diputada Raj Quiroga sobre gestación por sustitución, ayer hubo reunión de comisión de legislación general, porque esto se está haciendo en la Argentina y hay que regularlo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hay que regular. Así como hace cuatro años conseguimos con mucha fuerza, con mucha ayuda del periodismo, de Milba y de otras ONG, como Sumatra Darvida, de Brazos por Darvida, la gran ley de cobertura, todavía estamos luchando por la regulación de esa cobertura y la reglamentación, porque no se está cumpliendo del todo. ¿Qué don están ahí, no? La cobertura está caminando, pero la regulación que habla de los derechos que nosotros tenemos a través del Código Civil que nos da, remite una ley especial. Esa ley especial se transforma en el proyecto de regulación de las técnicas que lamentablemente en noviembre se nos cayó y volvemos a presentarla en marzo. Pero con respecto específicamente a gestación por sustitución, lo que quiero aclarar es lo siguiente, hay tres proyectos de los cuales la idea es consensuar, porque hay uno que habla de cambiar el tema de algunos artículos del Código Civil, donde hoy la madre es la que lo parió. Entonces las parejas que hacen gestación por sustitución, ya sean parejas homosexuales, obviamente masculinas, y muchas mujeres que no tienen úteros por determinadas enfermedades, tienen problemas al ir al registro civil, al ser la madre, en este caso en el Código Civil, que lo parió. Entonces hay un proyecto que cambia esa postura y habla de tres tipos de filiaciones, que serían la natural, la de técnicas de reproducción humana asistida y la de adopción. En este caso la de técnicas de reproducción humana asistida es con respecto a la voluntad procreacional, que es padre o madre, aquel que tenga a través de un consentimiento y el permiso de un juez previo, que es el fallo que salió antes de ayer en Viedma, que es el primero que salió, con previo autorización del juez, entonces ya no va a haber problema en la inscripción del bebé. Claro, antes de empezar el proceso, fue la pareja, recordamos brevemente, gay, dejó en claro que eran familia, que eran pareja, y que había una mujer, amiga de ellos, que de manera altruista prestaba su vientre.